Este es mi sueño, maneras que bota anda Este es mi sueño, un modo de boy, menina más bonita de mi zona Este es mi sueño, un modo de bota que está manda Este es mi sueño, maneras que bota anda Este es mi sueño, un modo de boy, menina más bonita de mi zona Este es mi sueño, un modo de bota que está manda Este es mi sueño, un modo de bota anda Este es mi sueño, un modo de boy, menina más bonita de mi zona Mi zona Este es mi sueño, un modo de bota que está en certeza Este es mi sueño, un modo de bota que está en certeza La buena es todo, la buena es una riqueza La buena es divina, la buena es una rebeza La buena es una mujer más bonita que la gente concorda La buena es una mujer de mi sueño que nunca recuerda La manera de ser que deja todo alguien a toa La buena es mi simpatía en persona La cuerpo de viola en frente de la desfila Se me pegó en el pecho de la fase de melodía Tengo en mis brazos, es todo lo que me crea Voy que el sol de mi día que más te brilla Se me sumis pa' morir, bo' que está manda Se me sumis maneras que buta anda Se me sumis pa' morir, a buen menina más bonita de mi zona Se me sumis pa' morir, bo' que está manda Se me sumis maneras que buta anda Se me sumis pa' morir, a buen menina más bonita de mi zona Mi zona Me tocó en el fondo, me acerco en el son Para mí, los defectos ya viran perfección Buaje, mi cuerpo ya viran tentación Bu abrazo, mi toque, por otro dimensión No te prometes que te olvidaste, baby, me jura Bubeleza es que no vela, mas él es pura Buaje de andar, un día que el bebé destaca Dejame pegar en la mano, hacer reír en la pata Este inicio es para morir, porque se manda 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 Es tenis un mes Es tenis un mes Es tenis un mes